Y es, estos dos se registraron, Marco, durante la madrugada de este lunes, como decía nuestra compañera Janice, en Baja California, se acudieron también al sur del contado de San Diego. Así es, principalmente el surfe donde se sintió estos movimientos telúricos vuelven a poner ahora bajo la lupa los puentes, escuchen nada más, de la ciudad de Tijuana, ya que muchos de estos registran daños estructurales. Vamos con Aranzasú Álvarez que nos tiene los detalles en vivo. Aranzasú, ¿anduviste por ahí? ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Así es, tras el último sismo registrado en abril, por lo menos 10 puentes vehiculares quedaron en observación para realizarles algún tipo de mantenimiento. Hoy vuelven a entrar en la lista de observaciones tras los últimos movimientos telúricos registrados esta madrugada. Este es el reporte. El sismo de 4.6 grados con epicentro en Ensenada se llegó a sentir en zonas de la región San Diego, Tijuana. Tuvo lugar a las 6 de la mañana con 21 minutos de este lunes. Aunque no se reportaron daños, Protección Civil continúa revisando edificios, hospitales y algunos puentes vehiculares que tenían observaciones de movimientos telúricos anteriores. Los que ya se han emitido recomendaciones, algunos de subsanar, como en el caso de mapostería o algunas cuestiones muy básicas y otros que sí requieren un mantenimiento un poquito más profundo. Uno de los puntos de atención es el puente ubicado a la salida de la Garita del Chaparral que conecta la Avenida Internacional. Desde hace tres años se hicieron observaciones para reparar las losas de concreto entre sitios. Continúan expuestos con aberturas de hasta 10 centímetros de ancho. El puente que conecta hacia la zona del río también tiene reportes de desfasamiento de 14 centímetros. Ambos son puentes por los que a diario transitan miles de personas e incluso en horas pico se encuentran completamente saturados de vehículos. La última revisión que se hizo nos comentan que no había afectación mayor, que es de hecho ya la misma placa que tienen ahí, pues se alcanza a ver un poco movida, pero no que esté afectada completamente. Sí revisaremos el puente para ver si hay algún movimiento con esto. Son 10 puentes los que ya han sido revisados y ya tienen recomendación por parte de Protección Civil para iniciar con algunas obras en su estructura. Si bien el sismo de 4.6 es considerado leve y no debió provocar afectaciones, es un aviso de que estructuras deben estar en óptimas condiciones. Catedráticos del Centro de Investigación Científica de Ensenada, el CICESE, urgen acelerar obras de mantenimiento para que los puentes no terminen cerrados y derribados como el de los olivos. El puente que conecta del Chaparral hacia la zona del río que tiene una abertura de 14 centímetros, ese de plano, dicen las autoridades que no le van a dar mantenimiento. Sin embargo, el último, el que presenta por lo menos tres aberturas de hasta 10 centímetros, todavía va a entrar en cuanto a los análisis para ver si se le hace algún tipo de reparación. Informó en vivo para Noticias Univisión San Diego, Aranzasú Álvarez.